¿Qué diferencia existe entre el modelo del Ayuntamiento de Sevilla y el del Ayuntamiento de Madrid? Empieza el invitado. Bueno, primero, gracias a todos por estar aquí y al Ayuntamiento que me ha invitado a intentar poder compartir con vosotros en estos diez minutos una enormidad de cuestiones que se podrían plantear prácticamente en una semana de reflexión. Pero bueno, por lo menos que sirva para iniciar este diálogo. Luego, por otro lado, ya os habéis dado cuenta de que yo vengo de los años 60, de hecho venía con mi librito, mis cuadernos y mis notas. Me esperaba una mesa por aquí para poder sentarme, pero este modelo alamericana de que hay que embarcarse y hablar e improvisar no va conmigo. Así que perdonadme si mi torpeza oral se cruzan argumentos que no puedo defender. De hecho es muy curioso, pero el libro que traía, estaba un libro escrito en el año 70, en el 34, por Albert Meissner, que me lo ha regalado Luis de la Fuga hoy a la mañana, que he ido a verle, que es la historia de un autor que murió en los años 80, que escribió precisamente su primer libro, que se titulaba La Inflación, ya lo escribió en el año 77, La Inflación Creativa, que en el título era muy premonitorio, y cuenta, es una novela, cuenta de hecho la historia de una aventura autogestionada que se produce en 84 pisos debajo del Bobul. En 84 se inaugura el Bobul, y entonces volví a contar que lo que está arriba es la cultura del consumo y lo que está abajo es la cultura de la vida, producida por la cantidad de miles de agentes y sociedades que estaban trabajando en esa ficción literaria que Albert Meissner escribe también. Es decir, arriba estaba la gran arquitectura vinculada a la marca de París, vinculada al turismo de París, vinculada, digamos, un poco a la cultura como negocio, en cierto modo, y abajo estaba esa realidad subterránea, silenciosa, micro, en fin, capilar, expandida, extendida, que logró durante 14 años generar una infinidad de proyectos culturales que tenían que ver, digamos, un poco con la posibilidad de que las personas fuesen de otra manera, con la potencia pedagógica de la cultura, con la capacidad relacional que la cultura puede tener, la idea de construir comunidades, etc. Pues casualidades de la vida me he llevado este libro hoy a la mañana a las manos, no sé por qué, pero bueno. En fin, entonces, el modelo institucional, no quiero coger toda la palabra, nosotros estamos gestionando una sociedad anónima, es decir, en un momento determinado, sabéis que, digamos, de un modo que en Sevilla el ICAS funciona como un instituto público, que de hecho, nuestro horizonte, uno de los posibles horizontes de transformación institucional, es ir hacia una institución de este tipo, todavía no hemos podido jurídicamente subrayar con la característica concreta de esa institución, pero que nos permita gestionar la cultura desde el centro del interés de la cultura, porque en este momento lo que hacemos es, por un lado, el Ayuntamiento tiene sus tres áreas, el área de patrimonio en paisaje urbano, por otro lado, está la Dirección Federal de Bellas Artes y Museos, y por otro lado, las actividades culturales, que no tiene herramientas suficientes para gestionar la cantidad de proyectos, iniciativas y programas y equipamientos que tiene que sacar adelante, entonces lo que hace es generar tres instituciones, en un momento determinado, eran Maxa, Articultura, Visitors, Turismo, y por otro lado, Madrid-D, que lleva espacios y congresos. Cuando se produce la gran crisis, que no nos olvidemos que estamos inscritos en una crisis radical de disolución del estado del bienestar, que no nos olvidemos que estos lodos, que estamos unos más que otros, sobre todo, fundamentalmente, la actual última cadena de perjudicados, que son realmente el primer objetivo de lo que tendría que ser la mediación institucional, es decir, si hay el primer eslabón de la cadena, los artistas son los que más padecen esta privatización. No nos olvidemos que estamos en un contexto en el que se ha decidido que el sector público tiene que estar en liquidación. Hay que liquidarlo, de alguna manera, con sofismas, con sofisticaciones retóricas, con inventos más o menos bien tramados, pero hay una decisión, en fin, que no se sabe muy bien dónde se toma, porque los estados tampoco se tienen capacidad para poder decidir cómo asumir esa responsabilidad, pero lo cierto es que en ese horizonte, aunque no nos lo queramos creer, efectivamente, todas las políticas europeas que apoyan el emprendimiento, al empresariado, a la innovación, tienen que ver, digamos, con la disolución de un concepto de lo público y con esta cadena de prejuicios que ha ocasionado, digamos, un poco la descapitalización del sector público. Entonces, lo que ocurre en ese momento es que en esa situación se produce una crisis económica importante y se hace una fusión de las tres empresas y se pone en marcha una sociedad anónima que se llama, precisamente, Madrid Destino, Turismo, Cultura y Negocio. Así, indirectamente. Ese es el nombre de la empresa. Turismo, Cultura y Negocio, Sociedad Anónima. Y no en vano, el nombre de la empresa se llama Madrid Destino. Es decir, fundamentalmente, está pensada para fomentar y generar una marca, una marca de ciudad que permita que vengan millones y millones y millones de turistas que va a ser posible de chinos, o de la vía saudí, o de Qatar, evidentemente, no de Guadalajara o de... Bueno, también, pero, en fin, fundamentalmente, de los países ricos para potenciar, digamos, esa capacidad de acumulación... de acumulación capitalista, en el sentido más estricto de la palabra, que permite que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y en el sector de la cultura, los más pobres cada vez más... cada vez más pobres. Esta sociedad anónima es la que gestiona cientos de cientos y miles de equipamientos culturales. Muchos, no sé exactamente... No los he contado nunca, pero alguien dice que estamos entre 700.000 y un millón de metros cuadrados de gestión de equipamientos culturales en Madrid, que, a su vez, tienen que ver, y perdonad que insista, ya sé que esto es insistencia reiterativa, tienen que ver con un modelo de crecimiento urbanístico que ha sido uno de los factores claves a la hora de pensar esta crisis, que no es una crisis estrictamente española, es europea, pero primero fue americana, la crisis de la subprime, viene de Estados Unidos, tiene un modelo de crecimiento desbocado a través de un sistema de criticios falsos, y ahí, y en ese lugar, también, las instituciones públicas juegan un papel muy importante, porque dicen, bueno, no solamente vamos a construir casas, sino también vamos a construir palacios, castillos, mataderos enormes, todo lo que sea grande, para ver cómo lo podemos después, no sé qué hacen muy bien con ellos, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando aquí se hace va contra todos ellos, todos estos dos equipamientos, una parte muy importante, quedan desprovistos de recursos, desde luego el análisis de la economía, de la cultura de Madrid, pues es evidente que ha ido descendiendo paulatinamente de altas formas, prácticamente, de precarización absoluta. Y esa precarización, vuelvo a decirlo, está en la última cadena, en la primera, en el jabón de la cadena que deberían tener los agentes creativos. Entonces, lo que queremos es que queremos que pretendemos, de alguna manera, en Madrid, poner en el centro una nueva institucionalidad cultural, que no sabemos qué forma jurídica va a tener, y aparecerse a esta, por ejemplo, reformada, porque además aquí se ha anunciado que, incluso, esta tiene que ser reformada, poner en el centro a la cultura y ponerla, y como ha dicho el delegado, no sólo como espectáculo, por supuesto, como espectáculo, por supuesto, sino, digamos, un poco incentivando todos los procesos vinculados a la potencia pedagógica y, sobre todo, fundamentalmente, a la investigación y a la experimentación, que son los sectores que la iniciativa privada menos puede abordar. Es decir, si me ponen, si me ponen, si me tuvieran que dar para elegir qué hacer con la red de teatros, pues diría, bueno, pues igual lo que tenemos que hacer es, no digo privatizar, pero si da, bueno, o no, porque no, bueno, privatizar, digamos un poco la parte, la parte que tiene que ver con la exhibición, pero si me dejas a mí todos los recursos para que yo pueda incentivar procesos de producción, de investigación, de formación pedagógica, escuelas en los teatros, teatros en las escuelas, en fin, barrios, distritos, descentralización, participación, etcétera, ¿no? Creo que en estos momentos en Madrid la mayor parte, bueno, la mayor parte no, un porcentaje muy alto de la concentración de la actividad cultural se concentra en la almendra madrileña, que es donde está justo la milla de oro, que es la milla de oro de Madrid, pero es la milla de los estados, ¿sabéis? Es, probablemente, el Estado español, el gobierno, el 70 o el 80% de los recursos que decían a la cultura se los gasta en dos kilómetros cuadrados, es decir, el Prado, la Corea de Sofía, etcétera, prácticamente allá, los mismos metros cuadrados donde estamos nosotros también instalados, los mismos donde también está la comunidad autónoma de Madrid, algo pasa ahí, algo pasa ahí por exceso, por centralización y por falta, digamos, un poco de apertura de otras nuevas fórmulas. Nosotros queremos primero transformarse en institución, por los que se han hecho en el campo de... Comienza la lucha. Comienza la lucha contra el centralismo madrileño. Ahora, es que es por no meternos en otras cuestiones que queríamos abordar en común un poco más adelante. A ver si sabemos que ya Antonio nos ha avanzado bastante, nos puede explicar la estructura que sustenta la manera del Ayuntamiento de Sevilla de gestionar la cultura. Y voy a lanzar ya la segunda pregunta que queríamos debatir para que... Que era, ¿qué os obsesionaba más a la hora de asumir este cargo? Bueno, un poco en la línea que ha explicado Sapi, cuando nosotros llegamos al gobierno, uno de los retos principales era estudiar la figura jurídica que tenía el ICAS y ver las estructuras internas. Porque entendíamos que solo transformando esa estructura íbamos a ser capaces luego de cambiar el modelo, que es un poco en troca con la pregunta de Charo, que teníamos claro que era trabajar con las instituciones, con las administraciones, como mediadoras, como agentes que acompañen los impulsos que tienen que venir de la ciudadanía y no tanto concentrar todos los esfuerzos en la propia administración. En ese sentido, hemos estudiado el modelo de ente público empresarial, que es el que tiene ahora mismo la figura jurídica del ICAS. Lo hemos comparado con otros entes públicos empresariales que están funcionando a nivel estatal, que es muy poco. Esta figura jurídica está poco extendida, pero que funcionan así las empresas públicas de la Consejería de Cultura, el ICUP en Barcelona. Lo hemos comparado también con otras figuras jurídicas que están funcionando también, que son las fundaciones, que tienen forma de organismos autónomos, que es otra de las estructuras que existen. Y nos hemos dado cuenta de que el ente público empresarial responde a esa doble vocación que marcaba Santi. Por un lado, una cierta agilidad administrativa que es necesaria para poder llevar a cabo toda la transformación que queremos en la cultura y para ser mucho más eficaces en la gestión. Pero, por otro lado, sin perder esa vocación pública que tiene que tener la Administración y esa vigilancia de lo público que se tiene que efectuar. El ente público empresarial que tenemos nosotros es un ente público ahora mismo como preautónomo, porque en su momento se ha intentado desarrollar todas las competencias, pero no se llevaron a cabo por distintas vicisitudes y encuentros. Y que ahora vamos a intentar desarrollar, entre otras cosas, porque han pasado diez años, creemos que la situación ha cambiado mucho, no solamente aquí en Sevilla, sino en el resto del Estado, y que hace falta una revisión de esos estatutos para ir creciendo en esa línea de eficiencia. Y cuando he respondido un poco ya a la pregunta de Charo, le paso también la palabra a Santi, a nosotros lo que más nos preocupó fue ese tema de ser capaces de transformar las Administraciones para que se convirtieran realmente en unas herramientas útiles de gestión y que pusiéramos todo el esfuerzo en poner a disposición de la ciudad no solamente los recursos económicos con los que contamos desde el Ayuntamiento, sino todos aquellos recursos que antes ha señalado Antonio, que son recursos de espacio, pero son recursos también técnicos, son recursos humanos de un personal muy capacitado que tenemos y que lo que tenemos que intentar es que todos esos recursos acompañen los impulsos que tienen que venir de la ciudadanía. Yo no creo que eso sea, y es una crítica que está encima de la mesa, externalizar servicios ni privatizar. Creo que, y hemos estado discutiendo mucho porque hemos comido juntos esta tarde, el tema de los modelos de agenciamiento con la sociedad civil de intentar de alguna manera que las administraciones sean unas puertas abiertas que realmente no exista el dentro y el fuera, sino que seamos capaces de articular toda la política pública a través de la iniciativa que ya está en la sociedad. Y con eso me refiero al modelo de agenciamiento que es un poco lo que queremos remarcar y poner encima de la mesa. Es decir, digamos un poco la sociedad creativa es la que genera fundamentalmente los contenidos. Ese es un modelo que es un modelo que a mí me gusta en parte, pero que es verdad que por otro lado no puedes hacerlo con las bibliotecas, no puedes hacerlo con los archivos históricos, no puedes hacerlo con aquellas instituciones que tienen por su esencia y por su consistencia una vocación de ser patrimonio público y hay que gestionar con una responsabilidad que el ayuntamiento tiene que asumir como propia. No es lo mismo que un programa de fiestas, no es lo mismo que un festival de teatro, no es lo mismo que un festival de cine, que son, digamos, entre comillas, iba a decir, construcciones caprichosas, digamos, un poco de la programación cultural que en un momento determinado puedes decidir invertir cuatro millones de euros en San Isidro o hacer que San Isidro sea una fiesta menor y gastártelo en el festival de flamenco, no tengo ni idea, es una decisión que se hace, digamos, un poco de la programación técnica. Pero ese modelo de agenciamiento que para mí es fundamental tiene que ver sobre todo primero por poner la cultura en el centro y segundo por poner las personas que la producen en el centro, no a los mediadores, a las instituciones, a la burocracia y a la jerarquía política, liberarla, digamos, un poco del partidismo, hacer una política política, es decir, inscrita en lo político en la medida que lo político es lo que hace la ciudad, construye la ciudad, la polis es un espacio de convergencia comunitaria, de reflexión y de trabajo sobre cómo hacer una mejor ciudad y cómo en esa mejor ciudad ser también, entre comillas, mejores personas o peores, quiero decir, porque la cultura no es la panacea del bien, o sea, puede ser también la del mal. Entonces, en fin, y hay muchos casos en la historia del arte y de la cultura. Entonces, estamos un poco debatiendo en ese sentido, es decir, cómo pensar lo público sin que necesariamente pase por lo estatal y cómo pensar lo común sin que necesariamente sea, en fin, un patrimonio apropiado, digamos, un poco por una serie de colectivos que participan en las asambleas y que deciden que para ellos es aquello que les corresponde. O sea, es un juego complicado, pero para mí la idea de agenciamiento es la idea de la confianza y la idea de la corresponsabilidad, que de hecho, además, no está lejos incluso de algunas propuestas que en su momento se plantearon en los cintanz que puso en marcha la socialdemocracia anglosanjona que luego fueron deteriorados y despirtuados y que propusieron, digamos, el concepto de corresponsabilidad. Pero bueno, esto no es fácil de hacerlo en la práctica y menos en siete meses. Bueno, ahí... En cualquier caso, como me has comentado antes, la pregunta era ver qué me había traído a mí a esto. ¿Qué me hacesionado? Sí, no, bueno, para mí la obsesión... Bueno, ¿qué me haces el sueño? Bueno, luego te cuento si quieres una... Te cuento al final una pesadilla que tengo, que es recurrente. Pero es justo el otro día se lo comentaba, yo llevo en la función pública desde pequeñito, como quien dice, vamos, mi primer puesto de trabajo fue ser bibliotecario y después director de la Casa de la Cultura. Daba clases de Historia del Arte en un instituto, o sea, que yo soy un servidor civil, no tanto un funcionario sino más bien un servidor porque, de hecho, cuando decidí pedir la asistencia por cuidado de hijos lo que me he sido autónomo toda mi vida. Es decir, para mí no era un objetivo ser funcionario sino tener un proyecto, un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida en un momento determinado me obligó, me empujó a decidir, bueno, de hecho, cuando empezó la crisis me dijo, debe ser el único funcionario que has dejado de ser funcionario y te has hecho autónomo en el momento en que empezó la crisis, en el 2009. Yo me levanto siempre con la sensación, me sigo levantando todavía con la sensación de que el mundo se puede cambiar. Y un amigo mío me dice, tú eres idiota, Santi, tú lo has sido siempre porque siempre piensas, siempre piensas que al reformismo y la socialdemocracia es posible, pero en el fondo eres un pesimista animalista y a ver si esta vez en Madrid te enteras de verdad. Y estoy un poco en esa maldita contradicción. De hecho, el otro día se lo comentaba Asunta Serna con la que estuve hablando y me dice, me das una esperanza, me das una esperanza. Y le digo, Asunta, te advierto que yo me levanto todas las mañanas con esperanza y me acuesto con frustración. Bueno, dado que hay una mesa redonda dedicada exclusivamente al patrimonio, queríamos abordar aquí también un poco la posición de Sevilla y de Madrid respecto a una realidad que cada vez copa también más titulares en los periódicos y es que los ayuntamientos cada vez tienen más equipamiento público y menos recursos. ¿Os sentís rehenes del patrimonio de alguna manera a la hora de elaborar y desarrollar vuestras políticas culturales? Sí. Sí, sí, es verdad que es un potencial enorme tener un patrimonio muy rico en la ciudad por todo el desarrollo que puede conllevar y por todas las posibilidades que genera, pero el tener una lista cada vez más grande de equipamiento, muchos de los cuales tú lo has dado a la sociedad civil para que ellos lo gestione y que al cabo de los años vuelven de nuevo, pues genera un conflicto porque muchas veces gran parte del presupuesto se va en mantener esos espacios, consumo no solamente económico, sino de horas, de gestión, etcétera, y tenemos que encontrar la manera, como decía Santi, de ver de qué manera podemos cogestionar de una manera responsable también con el ciudadano todos esos espacios. O sea, todos esos espacios no pueden quedar solamente en manos de la Administración, tenemos que ser capaces de romper esa estructura de la institución y de intentar ver de qué manera el ciudadano junto con la Administración es capaz de mantener ese patrimonio y, por ejemplo, en Francia yo sé que se utilizan muchísimas fórmulas muy inventivas para mantener temas de patrimonio a través de, bueno, incluso de nodos locales que funcionan y que son los propios vecinos los que deciden cómo se va a rehabilitar ese patrimonio, de dónde se sacan los recursos, cuáles son las prioridades y yo creo que en todo ese tema se puede trabajar mucho con la sociedad civil. A ver, de hecho, en fin, las cosas estas de que todo está mal no es verdad porque, por ejemplo, en el caso de Madrid experiencias de mediación interesantes con los distritos y la descentralización cultural existen y muy buenas. De hecho, mañana va a estar con vosotros Azucena Cleta aquí y la experiencia intermedia en este sentido es una experiencia innovadora que propone, digamos, fórmulas de gestión que son, por un lado, la responsabilidad municipal e institucional de poder gobernar un equipamiento público, en este caso, una parte importante de Matadero, pero gobernarlo a través de acuerdos de colaboración explícita, implícita y, además, generosa, con la obligación que esto tiene de esa generosidad, con agenciamientos en los distritos, en los barrios, con experiencias de trabajos urbanísticos y de análisis de trabajo comunitario, con artistas que trabajan en claves relacionales, bueno, en fin, que me perdone, Borgue, en fin, que por lo menos poniendo a disposición, digamos, herramientas para que los propios agentes del distrito puedan ser los sujetos activos de este proyecto, lo mismo que Medialas Prado, o sea, que algunas, muchas cosas se han hecho muy bien, estupendamente, y otras notablemente, algunas mal, entonces, lo que queremos es reformar algunas, transformar otras y quizás revolucionar algunas otras, algunas otras. También tenemos ahora entre manos la posibilidad, bueno, vamos a empezar, estamos ya gestionando un nuevo teatro, uno más, de los que tiene la red de espacios escénicos de Madrid, que es el Davís y Belarde, que se va a destinar a infancia y a juventud, específicamente, infancia y juventud para y con la infancia y la juventud en torno a las artes escénicas, y vamos a abrir ahora un proceso, uno de los muchos laboratorios que vamos a poner en marcha, que también azucena, os hablará de ellos mañana con más calma, una serie de procesos de trabajo con agentes implicados, sectoriales, en fin, mediadores de distrito, etcétera, para poder pensar nuevos proyectos de futuro, para poder incluir los nuevos recursos que van a ir llegando, se van a ir incorporando en los próximos años. El Davís y Belarde lo queremos pensar también como una experiencia de cogestión con el distrito, pero también, digamos, un poco con los sectores que están implicados en este segmento, digamos, un poco de la infancia y la juventud a todos los niveles, y de hecho, vamos a empezar a abrir un laboratorio en los próximos meses, un laboratorio largo de cinco o seis meses, porque tenemos que acabar las obras del edificio, que son tres millones de euros de equipamientos, para que veáis que la carga patrimonial tiene sus consecuencias también. Había otra cuestión importante antes de arrancar las mesas, que era el efecto que había tenido la crisis en la liberalización del modelo cultural. constatabais que se ha puesto mucho más énfasis en la exhibición que en la producción y en la formación, y que, bueno, esto ha sido una realidad común en Madrid y en Sevilla. Si pudierais un poco hablar de qué enfoque nuevo queréis dar y cómo, en líneas generales, afectaría este cambio de modelo a los presupuestos también. Bueno, yo creo que eso es una obsesión compartida y que se refleja en el documento, que es intentar equilibrar el presupuesto de cultura, por lo menos en lo que respecta a la ciudad de Sevilla, para que se centre en los procesos creativos y en los temas de educación y de formación. De hecho, vamos a intentar poner en marcha una nueva subvención para proyectos emergentes que afecta sobre todo al CAS, pero al CAS como marca, porque lo que pretendemos allí es que realmente funcione como un laboratorio y que se fomente la investigación, poniéndole acento en los procesos y no tanto en los resultados. Digo esto porque realmente queremos trabajar el laboratorio y la investigación como un fin en sí mismo, donde se generen sinergias, donde se posibiliten, digamos, intercambios entre distintas artes sin que tengamos que estar supeditados a un resultado último. Nos gustaría también que esos procesos creativos no solamente se circunscribieran a la realidad institucional, sino que la trascendieran y que pudiéramos nosotros generar bien a través de agenciamiento, bien a través de una red de satélites con espacios que ya están creando en la ciudad para que las cosas se produzcan en su contexto y que nosotros las apoyemos desde las administraciones. Digo esto porque a lo mejor se pueden estar haciendo procesos de creación interesantes en otros equipamientos o con otros colectivos y asociaciones de la ciudad y nosotros podemos fortalecer esa vía poniendo impulsos económicos, recursos técnicos y humanos para que esos procesos de creación se den en el contexto en que realmente tienen sentido. Y el tema de la formación y de la educación es otro tema que también nos importa mucho porque esos laboratorios no solo tienen que ser digamos de creación en el sentido último de artes escénicas o de generar un producto final, sino también de pensamiento. Nosotros tenemos la experiencia, bueno, Santi y yo de los laboratorios que hemos llevado durante muchísimos años en la universidad con el proyecto Unidad de Artes y Pensamiento que nos ha servido para repensar modelos, formas de trabajo, etcétera y ese repensar digamos la cultura es lo que nos va a ayudar a evolucionar. Por otro lado también el tema de los nuevos públicos es otra cosa que también para nosotros es importante el Teatro Alameda como sabéis es un referente a nivel nacional con el trabajo del público infantil pero tenemos que trabajar también por ejemplo el público juvenil que es un público que está absolutamente abandonado en la ciudad de Sevilla y pensarlo esa política de nuevos públicos y de públicos emergentes no solo focalizado en lo que se puede hacer en el Teatro Alameda sino de una manera de transversar en todos los programas que se hagan desde el Ayuntamiento creemos que son importantes así como toda la sinergia que ya se están estableciendo a través de los grandes programas por ejemplo como el Festival de Cine o la Bienal de Flamenco con las escuelas y con los colegios eso hay que hacerlo muchísimo tiene que ser un trabajo más de continuo y más de diario y yo creo que desde el Ayuntamiento estamos empezando ya a emprender una vida de trabajo con educación para que todas esas políticas culturales tengan su traslado y tengan su digamos su proyección en lo que se está haciendo en los coles creo que ahí es donde tiene que estar realmente digamos la institución y en esa vocación cuando yo estaba comentando antes que teníamos que velar por lo público es donde tiene que estar la institución porque son realmente actuaciones en las que la iniciativa privada quizás no encuentre un refrendo económico es donde tenemos realmente que poner nosotros el acento porque son bienes bienes culturales puros en el sentido de que favorecer la investigación y la formación quizás no tiene un resultado a corto plazo pero creo que desde la Policat tenemos que mirar mucho más lejos y que las cosas llevan su tiempo que tenemos que poner el acento en los procesos En ese pequeño breve análisis que os he hecho sobre digamos un poco la situación en la que se encuentra la sociedad o el estado del bienestar y que tiene que ver digamos con esa a ver este es un discurso un poco eurocentrista y perdonadme por este pecado pero en definitiva hay que hablar digamos de este contexto situado en el que nos encontramos y es difícil escaparse de esta retórica pero bueno perdonadme esa idea digamos un poco de que Europa se construía a partir de un equilibrio entre el discurso liberal y el discurso socialdemócrata que se inscribe en la tradición que va hasta los años 80 ahí se conjugó bastante bien la idea de que una gran parte de la riqueza cultural debería de ser un espacio protegido por la administración pública igual que se protege el bosque o se protege o se protege los legajos históricos o se protege el agua y se protege los ríos es decir digamos era un sistema de protección que todos entendíamos que se financiaba a través de un sistema de impuestos justo más o menos progresivo en fin más o menos que otra cosa pero bueno progresivo y que permitía entender la cultura como un bien público y por tanto financiado desde el Estado como la escuela como era la escuela la escuela pública fundamentalmente o como era la sanidad para mí yo vengo de esa tradición las guarderías eran públicas ni eso tampoco eso se rompió en los años 80 probablemente el gran emblema de esa ruptura fue el propio Louvre que cuando tuvo que empezar a recapitalizar la deuda contraída por las grandes construcciones de Mitterrand tuvo que empezar a convertir el museo un negocio es decir hacer del museo un propio negocio y por tanto empezó a cobrar entradas empezó a poner en marcha el merchandising las camisetas etcétera en fin prácticamente todo a pensar las exposiciones desde un punto de vista de la repercusión mediática por tanto que fuesen millones de visitantes a ser posible turistas etcétera eso se produjo en los años 80 fundamentalmente y a partir de ahí todo ha sido digamos una caída sustancial yo no sé por qué hay que pagar 12 euros para entrar en el Prado lo que hay en el Prado es mío es que es mío patrimonio nacional quiere decir bueno en fin debería ser patrimonio internacional pero dejémoslo en nacional es que es nuestro ¿cómo pagar 12 euros? bien como digo el Prado digo otros muchos pagar 12 euros parece que 12 euros no es nada pero 12 euros es mucho dinero y sobre todo para una persona que tiene tres hijos o que tiene cuatro y que vive no se sabe dónde y que le cuesta mucho llegar hasta el centro hasta el centro de Madrid y es verdad que efectivamente una tarde una tarde de la semana es gratis y dos días dos horas y tal pero ¿qué ha ocurrido? que el giro fundamental de esa Europa del estado del bienestar esa Europa que además la propia UNESCO ratificó y desde luego todas las comisiones europeas pusieron en el centro el valor de la industria cultural es decir ese equilibrio entre público y privado entre liberalismo y socialdemocracia se quebró cuando efectivamente dijeron que lo que era cultura era industria y lo que era industria es negocio y lo que es negocio es mercado lo que es mercado es un producto y el producto hay que producirlo costearlo y ponerlo en marcha ahí se produce la ruptura entonces el gran giro es ese desde mi punto de vista que pertenezco a los años 60 y 70 habría que volver atrás yo soy un gran defensor del anacronismo del anacronismo en el sentido de volver a poner a traer al presente aquellas cosas que por el camino se han perdido creo que ese es el gran reto y ese es un reto que pertenece a las fuerzas vamos no son solamente a los nuevos municipalismos a los que yo estoy apoyando ahora forma parte del patrimonio socialdemócrata de toda la vida y del gran pacto que había desde el punto de vista de la cultura de ese equilibrio de conjugaciones de disparidad de criterios y yo creo que eso se ha perdido por el camino se ha perdido por el camino la socialdemocracia ha renunciado en cierto modo a esa función y ahora mismo las propias fuerzas políticas que están emergiendo pues como veis también están condenadas un poco al pactismo javier marciano de que el consenso es lo que construye Europa pero en algún lado tienen que construirse los antagonismos alguien tiene que hacerlos visibles porque si no hay antagonismo si no hay disparidad si no hay diferencia pues prácticamente el que se lleva el pastel al agua pues es el que tiene el barco más grande y el que se come la tarta pues es el que la cocina y ya sabemos y ya sabemos quién cocina las tartas y quiénes son los dueños de los barcos en fin que hay un reto político que me parece que nos corresponde a todos ponerlo sobre la mesa y yo no lo puedo olvidar bueno ya hemos llegado a la hora límite de las seis de la tarde para como nos habíamos comprometido a dar paso a la mesa por alusiones para cerrar el debate sobre este paisaje que habéis marcado este territorio común entre la administración y la iniciativa privada si queréis aportar algo más yo quería cerrar diciendo que no nos va a tiempo a que Satir nos lea un cuento que está a punto de publicarse no sé si en el blog o sea que tenemos ocasión de leerlo que él sueña con grandes tormentas eléctricas que atacan los equipamientos de Madrid y yo sueño con tsunami entonces no sabemos si tenemos el blog lo tengo parado Alejandro que era mi coeditor lo tengo parado desde el 31 de agosto no leo no escribo en fin no voy a soñar pesadillas volverá él tiene pesadillas con tormentas eléctricas y yo con tsunami entonces no hemos reído porque no sabemos no vemos el fin de eso no sabemos en qué se va a convertir exactamente la cultura me da pena porque tiene dos folios lo podía leer pero es una pesadilla que tuve que tuve nada más llegar a Madrid destino que era una especie de tormenta de rayos que caía sobre todos los equipamientos de Madrid y los destruía todos y tal pero a las pocas horas la gente primero la gente y después los políticos mucho más tarde y los técnicos más tarde se dieron cuenta que no eran rayos destructores sino que eran sofisticados dispositivos teletransportadores que lo que hacían era que todo el mundo tuviese en su casa un Kandinsky un Munch legajos del patrimonio y tal de repente todo el patrimonio se distribuyó entre todas las casas la gente tuvo que abrir las casas tuvo que abrir las casas para que todo el mundo visitara las casas de repente todo el mundo empezó a confiar en los demás se estableció una política de los cuidados y de repente todo el mundo dijo mira que viene esta viene a la vida de alta no sé qué y tal y cual y la alcaldesa que haya sido al mundo pues tomó una serie de medidas y tal en fin las enumero en el cuento los coleccionistas privados de arte a la vista de que todo el mundo tenía un Munch un Kandinsky en su casa dijo yo ¿para qué quiero estos trastos? no sirven para nada porque la única función que tenían esos cuadros era el valor de cambio no el valor de uso cuando todo el mundo tenía ya acceso a ese patrimonio realmente en su casa pues abolió la propiedad privada y echaron al director general de esos centros culturales porque ya no servía para nada y todo el mundo comió perdices y fueron felices es el cuento que lo voy a publicar en un catálogo dentro de un par de meses